Amigas, se viene nuestra evolución de D-Watt, vamos a evolucionar, vamos a evolucionar a nuestro Starter Chum 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 Ojito, 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 ojito. ¿Aprendes algún movimiento... eh? ¿Tajo, metralla? Esto es nuevo, ¿no? 65 cuchilladas es 70 Voy a dejarlo, eh Creo que no me merece la pierna Uff, bajar ahí va a ser peligroso A ver qué me encuentra... Bambas los dos Vale... Sí, tiene lógica... Vale, vamos a subir por aquí... El escenario... Justo lo puedo... Tendremos que volver aquí 100% seguro 100% seguro Pero vamos, lo sabemos Todos Que tendremos que volver aquí Hierba regia A ver Tengo que ir a la llanura Tengo que bajar, pero no sé por dónde Bajar, eso de ahí no lo he visto Tengo que bajar, pero no sé por dónde Ir aquí al poblado diamante Me la voy a jugar Llanura diamante Vamos a seguir rectos Ah, me he ido sin Bowsley No, Bowsley salía aquí Bowsley vente conmigo. Vamos. Ponsly capturadito. Qué pesados. No, me voy de aquí. Son muy pesados los estos, eh. Seguí recto. Rayhorn Vale, Aquacola Qué pesados son los Pokémon a veces, eh Hay que aprender lo del Repelente Pero vamos Los aves han pitoprotas Pues qué manía Tengo de esto Yo creo que si me sale un Shiny No me entero de algunos Pokémon, eh Vamos a guardar Porque La cuestión es que No me ha dado Un segundo símbolo, eh A ver qué le pasa a los Psyduck Eres del equipo Galaxia, ¿no? ¿Conoces algún medicamento para los dolores de cabeza? Tal, cuando sufren dolores de cabeza Contéis con curanteros especializados Pedirles un medicamento para mi Psyduck Vale Arreglar mi información, cerrarles medicamentos Anastasio, eh Anastasio, eh Entrar A ver Pues nada Creo que de aquí ya no me queda nada más por ver De lo que puedo ver Así que Ir hasta aquí me da un poquillo de perecilla Y Voy a acercarme Hacia allí Sí Pero claro A ver Hombre Lago Valor Estoy en el Lago Valor Pokémon que vuela No sé qué Pokémon es Ese que vuela Venga Venga, hombre El subir pesado Venga, hombre No sé voy a mover ¡Ay, qué pesadilla la Virgen! ¡No! Al agua Estamos ahí Joder, si es que hay una orilla ¡Qué pesadilla, tío! Ahora un bicho por aquí Ya tengo a Barbouch Venga, pues yo creo que Tengo a todos Porque ya tengo a Bounsley también Le hago valor lo que es Lo que fue y lo que es En el tiempo de ahora Más Graveler No caben más En el zurrón ¿Por qué manía tengo? Pues mira, sabes que te digo Guijarros de estos Tirar Los 18 Un cronics que no una Stilix pero sirve igual para enfrentarnos a él aquacola qué bonito el lago valor el lago